Usted sabe que yo no soy predicadora, gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero seré yo sola, papá, que voy a predicar en un huevo de otro lado, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, dice él, Dios va a estar con usted, es el que va a predicar, yo digo que quien va a predicar no soy yo, porque usted sabe que yo soy una predicadora, y delante de tantos predicadores, gloria a Jesús, esto es el Señor, pero será que el Padre dice el Espíritu Santo que va a poner la palabra, en mi labio, en mi mente y en mi corazón, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, mi alma te alaba y te bendice, Señor, que doy gracias a tu fraternidad en esta tarde, gracias Señor, por mi cumpleaños, que estoy de cumpleaños hoy, gloria a Jesús, que lo estoy cumpliendo en el Señor, porque fuera del Señor, yo no lo quiero cumplir jamás, porque antes lo cumplí por el Señor, pero ahora lo estoy cumpliendo dentro de mi Señor, Jesucristo, bendito sea el Señor, gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya, mi alma te alaba y te bendice en esta tarde, oh, gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya, oh, ay, Santo, mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor, oh, poderoso eres mi Rey, aleluya, 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 mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te adora, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora, mi Dios. Eres santo, eres bueno, eres poderoso, Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, salmo 142. Aleluya, mi alma te adora, Señor. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre, eres lindo, eres lindo. Eres poderoso, Señor, eres victorioso, mi Rey. Oh, gloria a su nombre, estoy agradecido de ti, mi Rey. Oh, santo, no hay otro como tú, Señor. Aficial a honra y aficial a gloria, Señor, a Él. Oh, gracias de bajo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria a Dios, vamos a leer la palabra, gloria a Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mis quejas, delante de él necesitaré mis angustias, cuando mi espíritu se angustiaba, dentro de mí tú conociste mi senda, en el camino en que andaba mesco, vieron la su gloria a Dios, bendito sea el Señor, Señor, vamos al cinto, gloria a Dios, clamé a ti Jehová, dije tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes, escucha mis clamores porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo, gloria a Dios, bendito sea el Señor, saca mi alma de la cárcel para que te alabe, me heredaron los justos porque tú me, eras propicio, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gracias te doy por tu palabra, tus palabras son fieles, tus palabras son verdaderas, Señor amado, gracias Señor porque tú me dejaste esta palabra, para que te alabe, para que te alabe, Dios mío, Señor amado, estamos agradecidos de ti, estamos agradecidos de tus palabras, Señor amado, gracias te doy, mi nombre poderoso de Jesús, aleluya, mi alma te alaba, mi Dios, oh gloria a Jesús, bendito sea el Señor, oh gloria a Dios, mi alma te alaba, como dicen aquí, conmigo yo clamaré a Jehová, gloria a Dios, bendito sea el Señor, cuando estamos en salud, gloria a Dios, cuando estamos, gloria a Dios, cuando estamos, gloria a Dios, bendito sea el Señor, cuando nos llegan las pruebas, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, porque no tengamos otros que clamar, sino nuestro Señor Jesucristo, porque es el que nos sana, es el que nos guía, es el que nos ayuda, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y ahora que nos conocemos a Él, tengamos otros que clamar, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, porque le has declamado a muchas cosas, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, gloria a Dios, que clamaban a María, clamaban a José, clamaban a otro, gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque no teníamos el entendimiento que tengamos ahora, gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero ahora clamaban a nuestro Señor Jesucristo, porque es el que nos da la fortaleza, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y nos dicen siempre que el Señor es el que tiene misericordia de nosotros, gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque cuando estamos en apuro, cuando estamos en aprieto, oh gloria a Jesús, entonces el Señor que nos socorre, de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, oh gloria a Jesús, y delante de Él podréis mi queja, delante de Él, y te daré mi angustia, gloria a Jesús, porque muchas veces estamos angustiados, muchas veces nos llega la angustia, no llega por un pensamiento a la mente, pero cuando nos encontramos, nos recordamos que tengamos un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, nosotros clamamos a Él, entonces a Él nos contesta, gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque Él dice, clamamos a mí, que yo les responderé, y por eso nosotros siempre tengamos que clamar a nuestro Dios, porque Él es el que nos responde, gloria a Dios, bendito sea el Señor, no tengamos que clamar a otro mal, bendito sea el Señor, aleluya, mi alma te llama, Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, cuando mi Espíritu sea el Señor, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, palavras, cuando mi Espíritu岸, cuando dentro de mí, mi angustia, cuando dentro, gloria a Dios, delante de mí, me encenderá mi angustia, cuando mi Espíritu sea el Señor, dentro de mí, concedí mi senda, gloria a Jesús, él está más bien en mi senda, gloria a Dios le dijo al Señor, cuando ese espíritu se angústica, él está ahí, para consolarnos, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y este salmo, cuando yo lo leí, gloria a Dios, bendito sea el Señor, que el pastor me dijo, que me iba a dar el mensaje de hoy, yo me encontraba, y buscaba, y yo estaba, digo yo, pero esto es como un testimonio de lo que yo pasé, gloria a Dios, bendito sea el Señor, cuando David corría, Dios mío, gloria a Dios, cuando David se cruzaba en angustia, él ahí aclamó a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y yo dije, este es mi salmo, porque esto es como un testimonio, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, gloria a Dios, cuando yo estaba enferma, gloria a Jesús, yo no clamé a otro, yo clamé a mi Dios, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, porque el único que intercede por nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, muchos dicen que hay otro por el que intercede, pero dicen que, yo veo una mía que es nuestro incesedor, es nuestro Señor Jesucristo, entonces él es el que intercede por nosotros, entonces él fue el que intercedió por mí, gloria a Dios, gloria a Dios, cuando yo estaba en angustia, cuando me dijeron, vamos a operar, yo estaba angustiada, pero dije, no, yo tengo un Dios grande y poderoso, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, entonces yo clamé a mi Dios, y mi Dios me oyó, así que siempre clamé a Dios, Dios, no me gusta más a vos, sino que es nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque es el que nos sane, es el que nos dirige, es el todo, es el todo de nosotros, gloria a Dios, bendito sea el Señor, y dice la palabra, si yo clamé a Jehová, y dije, tú eres mi esperanza, y mi posición, en la tierra de lo viviente, gloria a Jesús, es el Señor, él es nuestra esperanza, es nuestra tierra, él es el que nos ayuda, gloria a Dios, a salir a los problemas, no importa el problema, tú te tengas, gloria a Dios, gloria a Dios, es el Señor, es el problema, es el problema de la religión, es el problema de nuestro Señor Jesucristo, ¡Dito adiós! ¡Dito adiós! ¡Ay, santo, mi alma te alaba, es el bendito Señor! ¡Ay, gloria a Dios, por lo suerte, tú eres papá con nosotros, y nosotros, gloria a Dios, mi alma te alaba, es el bendito, ¡Ay, gloria a Dios! Y dije yo, escucha mi clamor, gloria a Dios, porque estoy muy angustiada, gloria a Dios, bendito sea el Señor, ustedes saben que la angustia llega, gloria a Jesús, cuando nos pasa cualquier cosa, Jesús, me angustiamos dentro de nosotros, pero nosotros tenemos un grande poderoso, que se lleva la angustia, gloria a Jesús, en todo el Señor, ¡Aleluya! Entonces yo dije dentro de mí, yo estoy angustiada, pero tengo uno grande, y tengo un poderoso, que se va a llevar las angustias, y él va a escuchar mi clamor, ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Él es el que nos escucha, que nos escucha el que amamos ahí, gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Y alma te alaba! ¡Oh, gloria a Jesús! Entonces dije, líbrame de, líbrame de los que, me persiguen, porque son más fuertes que yo, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, ¿Quién es que no vibra cuando, ah, ven, ven y sobarlo del enemigo, hay un fuerte, pero mentira de Satanás, porque hay un fuerte, ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Sí! que está al lado de nosotros, muchas cosas llenas, pero es que es el grande, ¡Bien! 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 Gloria a Jesús, esta tarde, yo diré a Gloria a Jesús, bendito sea el Señor, que conozca al Señor, que nosotros lo conozcimos, Gloria a Jesús, y que vean el gozo que el Señor da, que con ese menudo va, Gloria a Jesús, es masajero, el gozo que el Señor da es verdadero, Gloria a Jesús, bendito sea el gozo, con ese gozo, Gloria a Jesús, bendito sea el Señor, ese gozo hay que comprarlo, es lo que tenemos en el mundo, tiene que comprar el gozo, y ese gozo es masajero, tiene que pagar por él, Gloria a Jesús, pero nosotros no podemos preparar por ese gozo, porque ese gozo es el gozo de nuestro Señor Jesucristo, Aleluya, bendito sea el Señor, Gloria a Jesús, entonces, Él nos libra, Gloria a Jesús, hermanito, cuando viene a los ataques, Él nos libra, porque nosotros tengamos un grande, tengamos un poderoso, Gloria a Dios, bendito sea el Señor, Aleluya, bendito sea el Señor, Aleluya, bendito sea el alma, mi Rey, Gloria a Jesús, entonces decía, si saca mi alma, ven a la casa, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, entonces estamos cotiados ahí, y estamos ahí, y quizás no queremos alabar al Señor, pero no, nosotros diríamos al Señor, no quiero sacar un alabanza para ti, yo quiero sacar un alabanza para ti, yo quiero sacar un alabanza, gloria a Jesús, 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 gl para alabar a Dios para ser obediente a Dios porque es lo que el Señor quiere que nosotros seamos obedientes con Él gloria a Jesús pero los demás también tenemos que ser obedientes porque el Señor le gusta la gente obediente gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya gloria a Dios bendito sea el Señor mi alma te hará mi alma te hará mi alma te hará la gloria, la gracia a ti papá porque tú eres bueno porque tú eres santo porque tú eres santo porque nosotros no sabemos que te va a acabecer gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya así que nosotros no vamos a dar otra cosa al Señor sino la obediencia sino la alabanza sino servir todos los días no echar un paso atrás siempre seguir hacia adelante gloria a Dios bendito sea el Señor que quiere que me cierre una fortaleza a Él porque Él que no da esa fortaleza para nosotros seguir adelante gloria a Dios que yo eres el Señor aleluya mi alma te alaba mi Rey vos grande eres poderoso eres Señor entonces dice así gloria a Jesús oh gloria a Jesús me dejaron los gustos porque tú me eres propicio gloria a Jesús me dice el Señor aleluya gloria a Dios gloria a Jesús me dice el Señor cuando dice que me dejaron los gustos gloria a Dios bendito sea el Señor y que ha sido en un testimonio de donde yo pasé y el Señor estaba ahí gloria a Dios dice el Señor dice que me dejaron los gustos gloria a Dios ¿sabes por qué? porque la oración del gusto puede mucho que el gusto sea el Señor aleluya oh mi alma te alaba Cristo aleluya gloria a Jesús me dice el Señor oh gloria a Dios para los gustos que me rodearon porque yo sé que cuando mis santos hermanos gloria a Dios que Dios y todo el Señor supieron el primer día que yo estaba mala porque yo creía que era cualquier cosa porque era una hernia gloria a Jesús bendito sea el Señor que eso es pasajero gloria a Dios pero a mi iglesia los santos hermanos empezaron a orar a la celeste siempre que lo oía por la emisora que el hermano se va a operar y bueno entonces ¿quién estaba ahí? no estaba los de afuera gloria a Jesús bendito sea el Señor estaba yo bendito sea el Señor de lo justo gloria la oración del gusto puede mucho gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya gloria a Jesús bendito sea el Señor aleluya yo sabía que Dios estaba conmigo así es antes yo estaba muy angustiado pero ustedes siempre estaban orando por eso es que la Biblia dice que hay que orar uno por los otros gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya entonces le voy a dar un porqué no gloria a Jesús testimonio el Señor da un testimonio de cuando estaba mal gloria a Jesús bendito sea el Señor tú sabes que me tienen que operar dos veces gloria a Dios bendito sea el Señor me angustié mucho gloria a Jesús no sé porqué dentro de mí cuando mi pastora llegó allá en la segunda operación gloria a Dios bendito sea el Señor cuando la pastora yo estaba muy afligida gloria a Dios llegó mi hermano gloria a Jesús gloria a Jesús entonces el Señor mi hermano el pastor Olga gloria a Jesús yo tomé esa cama ahí cuando la pastora dijo llegando llegó el bastallón Dios gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya ay santo mi alma te alaba Señor mi alma te adora digo ya si es verdad gloria a Dios que el Señor está conmigo gloria a Jesús bendito sea el Señor y ahí yo cogí ese ánimo gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya porque porque lo justo me desviaron lo justo estaba orando por mí gloria a Jesús porque estaba orando por la música casi siempre que hubo más gente ni afuera le dice gloria a Jesús le dice al Señor le dice a él que entro a uno y me dijo que estoy orando por mí entonces yo ahí dije no esta angustia se va así es gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya porque yo tengo un gran que yo tengo un poderoso gloria a Dios bendito sea el Señor que no me deja que no me desahumar y ya en la última hora gloria a Dios dice el Señor yo ahí porque antes de estar enfermo gloria a Dios antes de estar muriendo gloria a Dios siempre recordé que es un Dios grande y poderoso y yo ahí no en mi mente y llegaba la gente a saber de mí pero yo en mi mente alababa mi vida gloria a Dios bendito sea el Señor y ya cuando me iban a sacar llegó y me meté ya ya voy gloria a Jesús y ahí que ella hizo la última oración y yo le dije gloria a Dios bendito sea el Señor yo no estoy triste me estoy frustrada porque tengo un gran de poderoso porque la foto claro dijo el Cristo y de morir me canta así es yo vivo para Cristo y si muero pero para Cristo yo en Jesús y en Dios tenemos que tener esa confianza siempre en el Señor sin miedo en el Señor gloria a Dios no de labios sino de corazón la palabra de Dios dice en este pueblo el labio me honra pero el corazón está lejos el corazón nosotros siempre tenemos que tenerlo cerca de Cristo Jesús que no lo vemos que no lo vemos del labio que nunca se acabe que les adore mi espíritu y en verdad gloria a Dios bendito sea el Señor entonces yo iba conforme porque sabía que tenía un Dios grande y poderoso que aunque me hubiera me iba con Él me iba a ganar porque a cada uno yo iba yo lo iba y lo iba a pisar para abajo y yo iba para arriba gloria a Dios bendito sea el Señor así es que todos los días que no me quedo por acá siguiendo hacia adelante buscando a Cristo mi espíritu y en verdad siguiendo a Él y ustedes saben gloria a Jesús entonces el Señor que después todos los días conocemos el Señor sábanos de bueno sábanos de mal porque en aquel tiempo andábamos así como dice el cuento sin chivo o con chivo sin ley pero gloria a Jesús entonces el Señor ahora tengamos una ley gloria a Jesús entonces el Señor que tengamos que cumplir con Cristo nuestro Señor oh gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya porque Él es el único que no nos condena Él no nos condena Él es el que nos salva gloria a Dios bendito sea el Señor porque Él fue que padeció y pasó todas esas angustias que Él pasó oh gloria a Jesús por salvar a nosotros oh gloria a Jesús una vez se dijo ay Señor mira si yo soy amada agradecida de Ti pero déjame adorarte déjame servirte perdóname Señor amado oh gloria a Jesús porque yo te quiero servir mi espíritu y en verdad quita de mí a conocer de Tu agrado mi Dios oh gloria a Jesús porque sabemos que si nosotros no le sirvamos a Dios sabemos lo que nos espera nosotros gloria a Jesús si estamos en el Señor gloria a Jesús entonces el Señor estamos bien pero fuera del Señor estamos mal porque la Biblia dice que ninguna condenación dice Romano 8 ninguna condenación nada para arropezar en Cristo así es conforme a la carne sino conforme al Espíritu nosotros no podemos vivir conforme a la carne nosotros decamos que vivir siempre conforme al Espíritu para que sabemos que no hay condenación para nosotros gloria a Jesús el Señor pero si es que hemos creído de corazón y le estamos sirviendo al Señor de corazón es que no hay condenación gloria a Jesús así es entonces todos los días más nosotros tenemos que servir al Señor ¿cómo? trabajando porque yo dije me propuse en mi mente como dijo en el panentero en una situación que Dios gloria a Jesús que teníamos que salir atrás de las almas y yo me propuse Señor yo quiero yo quiero trabajar para ti gloria a Dios yo quiero salir atrás de las almas porque si a mí no hay que predicar y hay que salir atrás de mí yo hoy no yo no la conocía yo ahora no estoy muy ventiva gloria a Dios entonces el Señor porque usted sabe que tenemos que ser obedientes yo sabe que mis hijas desde que me dicen que yo no mami espérense yo no estoy ni pidiendo a usted pero aguántese entonces yo quiero que otro lado dijo por lo menos tú tienes que tener la edad de tres meses porque cualquier cosa se le puede recibir tú sabes que son los hijos comunes que quieren cuidar a uno pero yo en mi mente me ha propuesto seguir a ser delante gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el Señor no lo concede gloria a Dios gloria a Dios como el Señor no hay otro más grande no hay otro más bueno que el Señor gloria a Jesús esto es el Señor por eso dice la palabra de Dios que tengamos que clamar a nuestro Señor Jesucristo porque no podemos clamar a otra cosa porque en esta semana gloria a Jesús cuanta gente gloria a Dios y yo todavía otra vez no hay santos y no vas de misericordia padre porque mira lo que están esta gente clamando a una cosa que no oye que no ve que no entiende gloria a Jesús diciendo que le han hecho un milagro ay Dios bendito sea el Señor gloria a Jesús porque están ciegos nosotros también pasamos por ahí entonces por eso nosotros tengamos también que predicarle a esa gente gloria a Jesús para que ellos también entiendan que nosotros no tuvimos entender gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya así que yo estoy agradecido mucho de ustedes gloria a Jesús yo estoy agradecido mucho de ustedes por la oración que me hicieron por mí gloria a Dios bendito sea el Señor y sigamos así adelante orando uno por el otro gloria a Dios bendito sea el Señor aleluya gloria a Dios aleluya está aquí el Señor me has llevado quiero que me hiciera una alabanza que te mirar gloria a Jesús bendito sea el Señor porque no puedo dar más de lo que el Señor me ha dado por aquí me ayudó el Señor pero voy a cantar una alabanza para honra y la gloria de Dios gracias Señor aleluya gloria a Dios no importa por lo que está triste todo el tiempo está vivando recuerda que hay un Dios Dios de amor aleluya siempre estará a tu lado amén no importa lo que haya pasado el Señor te perdonará no importa por lo que esté triste donde el tiempo que hay un Dios de amor que hay un Dios de amor recuerda que hay un Dios de amor que siempre estará a tu lado no hay un Dios de amor no hay tiempo para escapar y buscar a Dios de nuevo no importa lo que haya pasado el Señor te perdonará no importa lo que haya pasado el Señor te perdonará gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el Señor el Señor el Señor lo perdona porque para eso es el que vino para el perdón de los pecados gloria a Dios hasta aquí el Señor me ayudó Dios me bendiga gloria a Dios gloria a Dios el Señor Gracias.